Música Premio mensaje para toda la gente que está fuera de México, que son mexicanos, que están, pues la verdad, adoloridos por todo lo que estamos viviendo en este territorio. Pues quiero decirles a todos, hemos recibido sus mensajes diciendo que no saben qué hacer, que cómo pueden apoyar en todo esto, lo que está pasando en el país. Pues, híjole, yo quiero decirles que lo más importante es que ustedes mismos se encuentren los unos a los otros en donde están y se generen comités de rescate nacional en el extranjero. Que puedan empezar a tener ustedes mismos la iniciativa de determinar a qué comunidad se va a apoyar. ¿Necesitamos el apoyo? Sí necesitamos el apoyo. ¿Cómo se necesita el apoyo? Miren, si nosotros mandamos cobijas, eso es pasajero. Pero si nosotros de pronto encontramos organizaciones en el país que sean, pues muy congruentes, que tengan respeto, que ustedes averigüen quiénes son, y les pueden hacer un depósito para que digan, queremos apoyar con tal cantidad de dinero para que lleven capacitadores, instructores o maestros a tal comunidad. Eso sería muy bueno. Y que los materiales que se fueran a ocupar también se pudieran financiar desde ahí. Así que yo creo que lo más importante es que ustedes empiecen a encontrar organizaciones, colectivos que estén haciendo cosas de arte, cosas de educación, cosas de cultura, para que entonces puedan ustedes generar las aportaciones. Y yo incluso les diría, pues es un riesgo, es un riesgo porque no sabes realmente quiénes son. Pero ustedes tienen la capacidad económica de mandar a alguien para que pudiera venir y corroborar lo que están haciendo. Yo creo que eso sería un gran principio y una gran idea. O pueden apadrinar una escuela. Por ejemplo, la gente que está en Houston, se organizan y dicen, encontramos cinco escuelas en el estado de Veracruz, en la sierra, que necesitan construcción. Bueno, un enlace y ustedes empiezan a mandar el dinero para construir y mejorar esas escuelas fuera del gobierno. No queremos al gobierno tocando esos dineros. Ustedes tienen la solución, mexicanos que están en el extranjero. Elijan, apadrinen una escuela, apadrinen una comunidad. Vamos a hacer algo por ellos, pero en realidad con una ocasión más productiva. Yo sí les digo que también a ustedes les pido que se preparen más. Que nosotros recibimos mensajes verdaderamente que nos hacen vibrar. Que decimos, no manches con estas personas. Qué increíble corazón tienen. Pero de pronto, pues sí vemos que ustedes mismos dicen, es que no sabemos escribir muy bien el español porque tenemos faltas de ortografía. Miren, compas, la verdad es que la ortografía sí es muy importante. Pero lo más importante es encontrar gente con tan buen corazón como el que tienen ustedes. Si ustedes se van procurando tomar clases de español para mejorar su sintaxis, su gramática y su ortografía, también lo agradeceríamos nosotros. Porque ustedes son representantes de México en el extranjero, en la comunidad, en donde estén. Un mexicano que esté trabajando en, no sé, Minnesota, hace que la gente alrededor empiece a construir una idea sobre los mexicanos. Ahí es tu relevancia, compa, que estás fuera de México. Tú eres símbolo de nosotros y nos gustaría que fueras un gran símbolo. Y si tienes toda esta posibilidad de mandarnos recursos, pues no lo hagas para que se lo te dé el gobierno. No lo hagas nada más para que, pues a ver qué sale en un pueblito. Lo importante es que ya subamos de nivel. Y tú puedes generar desde Estados Unidos una organización que tú puedes crear con otros compas mexicanos y venir a empezar a chambear en México para sacar al país de este problema. Si estás en el extranjero, sí te va a pedir algo muy importante. Tú sabes que nosotros somos bien morenos y sí quisiéramos que te afiliaras al movimiento de regeneración nacional en el extranjero. Comunícate, por favor, con nosotros por internet para que te digamos a quién te tienes que acercar para ser afiliado. Y, por supuesto, eso no implica que lo que tú vayas a hacer de aportaciones a la comunidad que quieras, tengan que pasar por morena. No vamos a repetir las mismas cosas que siempre hemos repetido. No vamos a construir un futuro distinto a través de acciones diferentes. Así que si tú estás en Estados Unidos, en Canadá o en Europa y quieres apoyar a México, pues orgánízate, compa, orgánízate, porque aquí, la verdad, sí necesitamos tu ayuda. No solamente las remesas que llegan a miles y miles de familias que no tienen ni para comer y que tú, siendo familiar de ellos, estás preocupado por ellos día a día, que trabajas como loco de manera incansable, que de pronto te han humillado. También compartimos tu dolor en el hijo del rayo. Sabemos todo lo que estás pasando. Sentir esa angustia cuando ves una policía, una patrulla. Ver un pinche loco como Trump diciendo que te van a regresar o que van a construir un muro. Sabemos lo que sientes, nos identificamos con eso. Pero sí te pido que transformemos las cosas a través de acciones mucho más inteligentes y creemos que tú tienes toda la capacidad de serlo. Mira, muchos de la gente que está en Estados Unidos cruzaron la frontera como mojados. Eso es tener huevos. Los respetamos muchísimo y esperamos contar con su apoyo. Desde aquí un saludo. Los hacen sentir orgullosos, muy orgullosos y muy agradecidos. Hasta pronto, compas. Gracias. Gracias.